¡Suscríbete! Ya lo vamos a ver Allí venía intentando sacar la pelota el gringo volante ¡Salió Montoya! Para tirar la pelota contra la última línea Señoras y señores El que ataca González Sí, dando indicaciones permanentemente Y del otro lado, Cristian Díaz Allí venía al lateral La pelota es cabeceada media Sale Montoya, queda dudando otra vez el arquero Un par de veces en los dominios de Renzo Sarabia El que intentó sacar la pelota en primera instancia Era Ferreira Allí el balón le viene quedando a Sarabia Sante metió un cambio de frente Lo hizo con una naturalidad absoluta Viene Sali Jugando esa pelota Acazaca número 12, Nicolás Ferreira Pero ahora, 18 de septiembre Por los octavos de final 4.000 entradas le dieron a los hinchas de Belgrano Y una enorme expectativa Van a salir micros Y salen también aviones especiales Si hoy gana, claro que falta muchísimo Para, digamos, la definición de esto Recién está comenzando el campeonato Pero si hoy gana El volante central del equipo De TT González Allí la tiene Fernández el zurdo Intentaba Fernández El que viene devolviendo Este es Renzo Sarabia El hombre de Villa de María Si no me equivoqué No es Villa María Villa de María Límite Viene al norte de la provincia de Córdoba Esa es la localidad Tampán Uno de los volantes Del helico negro La salida es El que está surgiendo Es Ferreira El marcador central Toca el azul del cielo Venía buscando esa pelota Para interceptar Ferreira Se complica Ferreira Sin embargo Sale el cordobés Las recibe en la mitad de la cancha El pase para Ferreira La devolución para Romero Cambio de frente Villanueva surge con la testa Lo propio hace Renzo Sarabia Otra vez Villanueva va a cabecear Venía buscando esa pelota Jonathan Blanco El pase era para Coniglio Bien abierto por este sector La trae Coniglio El que lo estaba marcando bien Era Nicolás Ferreira Qué bien el pribe este Romero con buena técnica Y el balón viene En contragolpe El que estaba saliendo Para marcar era el cuti Ferreira Allí está Ferreira Marca bien Ferreira Es el arquero Nereo Japán Por poco Qué rechazo imperfecto Del lateral de Olimpo Que la tiró al medio Y generó esta acción Este pase del picante Que no llegó por poco A conectar Fernández Estaba peli saliendo Ferreira Alcanza la pelota para El futbolista Romero Su compañero de saga El balón le viene quedando Otra vez a este venó Este venó va a tirar Un nuevo centro Ahí viene el centro El cabezazo al medio Entraba Volati Y está buscando otra vez Trasiendo la pelota Romero Allí la tiene el cuti Romero Viene enganchando Romero Dos que lo marcan Romero se las ingenia No Ferreira la tira hacia arriba De cabeza devuelve Joel Sacks Y la pelota va a buscar Coniglio Coniglio no puede En primera instancia con el cuti Después con Ferreira Y otra vez el cuti Romero Pelota hacia arriba Así la venía buscando Fieri Centro buscando nuevamente a Coniglio Volati Recibe Este venó le va a pegar Ferreira es el que va a picar A ver si se las O uno de los que mejor le pega en el grano Para mí el que mejor le pega La pelota viene sobre aquel sector La van a dejar correr Romero Se va a ir al... Lo acompañan Rojas Farré Alaniz Suárez Luján Y Óbolo Sí, no, pero la participación tiene que ser activa O la toca O está realmente en una jugada de influencia Satan Blanco El otro lado también está Villarroel El que saca la pelota es Romero De esa manera le pegó el cuti Por aquel sector Estamos recuperando Volati Así la tiene Romero Pero qué enganche hizo Acá viene el cuti Che Viene saliendo Romero Santiago Creo que no Estaban charlando Cristian Díaz con su ayudante Evaluando alguna modificación Pero ahora voy a averiguar eso Así traía su primera pelota Eric Torrea En la primera... Tal, pero... Figura, figura Así viene surgiendo Romero Qué bien la hizo Romero Señoras y señores Venía tocando el Leif Fernández Estaba pisando Qué bien la hizo Villarroel Qué salida elegante Marcando el compás Jugando la pelota para Cristian Villanueva Villanueva es de Federico Lertora Aparece en escena para recibir con tiempo Para pensar y con espacio Para moverse el cuti Romero Lo tiene cerquita Ferreira Y atrás a Montoya Decide esta última opción Marcador lateral izquierdo Cristian Villanueva Así la viene sacando Romero Salten muy bien Es un tipo Franco Niel, por ejemplo Porque se descuiden los defensores Si no siempre va a sacar de cabeza a Rodríguez Sebate Lechea Pérez Guedes es un mediocampista No le va a ir por la banda Y a tipo cordobés No alcanzó Venía sacando la pelota Nereo Champagne Así estaba Eric Correa No puede Correa recibir ¿Te acordás que en Santa Fe Salió jugando dos o tres veces ya? Me parece que no lo sacan Cuanto más, ¿no? Ahí está Barbieri Venía buscando la pelota para Pereira No, pero tiene que ver La falta era Suárez Allí venía buscando otra vez Suárez Viene corriendo Matías Suárez El picante Pereira es el único habitante del área Allí viene el centro Buscando Allí estaba sacando el balón El puti Romero ¿Qué te ha pasado por aquí? Eh, no, estoy haciendo un video Yo no sé que algo está Timm juega nuevamente con Correa El pelotazo de Correa Emiliano Telechea va a buscar esa pelota Se viene cruzando el cuti Viene sacando la pelota Romero Juega Romero Viene tocando Volati Señoras y señores Son 37 los minutos en el segundo tiempo El partido no tiene goles Sin embargo va a ir a buscar Belgrano También Olimpo sueña Con el primer gol del partido Romero casi se complica Sin embargo sale La tiene Romero Juega Romero Centro de Pérez Guedes No va a llegar Correa Venía sacando Romero Viene en ruta Llegó el sac También está Eric Correa Falló Romero Ahí está Correa Romero esta vez se rehace Y viene saliendo el marcador central Y es el centro de todos los aplausos ¿No? Ahí está el pibe Sacaba Romero La pelota venía para El picante para Ina Así viene Corriendo por esa pelota Buscándola Fernández Habrá saque de meta para Belgrano Señoras y señores Alberto Kempes Para ver esta clase de partido ¿No? Un 0 a 0 El matador hubiese cambiado la historia Acá ¿No? Eric Correa viene Por aquel sector A toda velocidad Se le va la pelota Qué bien lo cubrió Otra vez Quien va a ser elegido Como figura por Lewandowski Sin duda ¿No? Sí, sí, yo hace un ratito Que se lo mencioné Le dije Si no había nada Extraordinario Que no lo ha habido Ni creo que lo Ni creo que exista De aquí al final Es la final Con 18 años de edad Y por la lesión De Cristian Lema Y por decisión Del cuerpo técnico Hizo su debut En el partido De Belgrano Frente Independiente Cristian Romero Este juvenil Que lo venía haciendo En reserva Que jugó la de Arezzo Cup Jugó de titular De repente Hizo muy buen partido Frente al Rojo Y es lo que estamos repasando Porque Cuando tuvo que cortar Cortó Cuando tuvo que salir jugando Salió jugando Y cuando tuvo que rechazarla También lo hizo En esta por ejemplo Yendo al costado Y ganando con el cuerpo Para manejarse A los 13 minutos Como decíamos Cuando tuvo que salir jugando Lo hacía De esta forma Cristian Romero De cabeza También ganando Para cortar Con los peligros De Independiente Haciendo dupla central Con Lucas Abeldaño Lo hacía Otra vez De muy buena manera El cuti Como le dicen A Cristian Romero Aquí Saliendo jugando Otra vez por su sector Buscando A un compañero Que esté bien ubicado Para intentar salir En esta Buscándolo a este venó Cuando tenía que cortar Como decimos Cortaba Y no temblaba el pulso De tirarla afuera En esta Yendo Bien arriba A tratar de presionar Juntos con sus compañeros A tratar de recuperar La pelota para Volver a jugar Haciendo de último hombre Cuando lo tenía que hacer Buscando siempre Jugar limpio En este caso Con Matías Suárez En esta Tirando el pelotazo Sacándosela Para que Bieler Intentara Atacar Cuando tenía que ir al costado Como decíamos Al costado derecho Al costado que más cómodo Le sienta Jugando con mucha solvencia Un juvenil de 18 años Haciendo su debut Parecía Que era un veterano En este Begrano En esta Sale muy lejos Intenta recuperar La recupera En este caño Para salir De esta forma Cristian Romero Hubo un muy buen partido Que tuvo El central celeste Que cuando tenía que tirar El pelotazo Como decimos No le temblaba el pulso Otra vez cortando En el segundo tiempo A los 8 Begrano perdía 1 a 0 Pero no pasaba peligro Con sus centrales Ni con su defensa Por un buen partido Que estuvo junto A Lucas Abeldaño En esta Saliendo bien Para un lado Para tratar de manejar Y el partido pedía ¿Por qué no atacar? Y agarraba la lanza Iba en busca De la devolución De Rojas Y cuando tenía que presionar Presionaba Cortaba con falta A los 13 minutos Ya ganaba Los aplausos De todo el hincha De Begrano Cristian Romero Que con mucha velocidad Iba al suelo Y rechazaba la pelota En esta Llegaba tarde Cometía infracción Pelota fuera del área Se lo notaba un poquito cansado En el segundo tiempo Y otra vez A tratar de Estar atrás de los centrales Para poder cortar El peligro de taller De independiente Volviendo atrás Para ganar la arriba Y en esta También para salir jugando Un muy buen partido Que tuvo El cuti Cristian Romero En Begrano En su debut 18 años de edad Para él Salió reemplazado Por Luján Buen partido El cuti Hola Soy Cristian Romero Bueno Hoy firmo el periodo de contrato La verdad Muy feliz por esto Y Nada Me defino como Soy un central Me gusta salir jugando mucho Pero bueno Cuando hay que meter También Aplico lo de grano Como de todo de grano Y Nada Salí de San Lorenzo De San Lorenzo De Córdoba Donde Llevé el puesto A mi primer camiseta La verdad Que Pasan muchas cosas Lindas por ahí Después ganó Una familia Amiga De la Mía Muy amiga Calderón Me llevó Un paso por Tadere Que tuve dos años Que bueno Aprendí Algo De Diego Varay Y Sacha Que fueron los técnicos Que me dieron más cosas Después llegué a grano Donde Soy hincha Yo y toda mi familia Llegué En novena Me formé como jugador Me enseñaron muchas cosas No solamente a nivel futbolista Sino a nivel personal Me enseñaron De la vida muchas cosas Y bueno Hoy tengo esta Oportunidad De firmar El contrato Y nada Ahora Esto me motiva Para Para algún día Poder cumplirme su aire Que es el que está cerca De debutar en la primera Así que bueno Ahora Vamos por más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!